Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la presencia acá del ex Presidente de la República, don Patricio Elwin, Nicolás Monchio, el Presidente de la Cámara, José Antonio, los panelistas y a todas las invitadas y invitados. Quiero agradecer la buena idea de la corporación. Y la primera noticia que yo tuve fue a través de Mariano Ruiz Quíe, que iban a tomar contacto conmigo como jefe bancada para los efectos de hacer esta ceremonia hace ya un par de meses. En Ramón me llamó efectivamente, yo en una reunión de comité normal de los días martes le planteé esto a Nicolás y agradezco el entusiasmo y la voluntad con que el Presidente de la Cámara, Nicolás Monchio y su equipo, su gabinete, asumieron de inmediato la tarea de hacer todos los pasos previos y este acto mismo de entrega de los documentos personales de don Bernardo. Quiero dejar constancia al entusiasmo con que se hizo esto desde la Cámara y desde la Presidencia de la Cámara. Y antes de leer unas pocas palabras que hemos preparado, quisiera aclarar que efectivamente vengo como jefe bancada a los diputados de la ADC, pero fundamentalmente vengo como primer vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano. Me pidió especialmente el Presidente Ignacio Huócar que pudiera estar acá. Él tenía un compromiso anterior en su región que no pudo resolverlo y por eso me pidió que estuviera acá antes que nada en la condición de vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Don Bernardo. Bueno, al recorrer diferentes referencias bibliográficas de don Bernardo Leiton, se encuentran muchas coincidencias en la valoración de la personalidad de un hombre ejemplar. Llama la atención, antes que su condición de abogado o de fundador de la falange nacional, antecesora de la abogacia cristiana, se le mencione simplemente como político. Tal vez queriendo reelevar con ello no sólo la pasión por una actividad que él sin duda contribuyó a prestigiar, sino que probablemente porque don Bernardo encaró todo lo que se puede esperar de un político de inspiración cristiana. Qué duda cabe que en las raíces de don Bernardo ocupa un lugar de privilegio su impronta ignaciana. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Tú me lo diste, a ti te lo torno. En el caso de don Bernardo no fueron simples frases repetidas diariamente en los viejos patios del casi bicentenario edificio Alonso Valle. Por el contrario, fueron principios e instrumentos que cruzaron en plenitud su vida política, familiar y profesional. Desde muy temprano puso su empeño en los temas propios del bien común. Antes de los 20 años participó activamente como dirigente estudiantil de la Universidad Católica en las movilizaciones que permitieron la recuperación democrática en aquella época. Su vocación libertaria y democrática ya estaba marcada a fuego. Sería su impronta y también su tragedia. La fundación de la falange nacional, junto a Frey, Tomich, Garretón y otros destacados políticos, no fue accidental. Simplemente no cabían en el Partido Conservador lugar desde que hacían política los católicos a principios del siglo XX. El padre Larson y otros sacerdotes acompañaron a Leighton y a sus amigos asistiéndolos frente a la violencia conservadora que no concebía que estos muchachos consecuentes hicieran carne las enseñanzas de una iglesia que cambiaba. Mientras los católicos criollos ignoraban las enseñanzas de la encíclica renovaron cosas nuevas, Don Bernardo y los demás leían y releían y se comprometían como verdaderos cristianos a anunciar la buena nueva por campos y ciudades. Así se fue construyendo la personalidad de quien, por el cariño de todos y el talento de Ricardo Boasar, fue conocido como el hermano Bernardo. Algunos creían que este apodo decía a su pinta de cura, pero sus camaradas supimos o supieron en esos comienzos siempre que se trataba de la expresión más precisa para quien hizo de su acción política un verdadero apostolado. Y de todos los sectores políticos se valoró siempre la disposición permanente de Leighton, en buscar y encontrar los acuerdos necesarios, como él enseñó poniendo siempre primero los intereses superiores de la patria, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Se buscó siempre a Leighton cada vez que había que lograr acuerdos complejos, difíciles. Él estaba siempre dispuesto. Qué gran lección en un presente en que parece que a veces buscar acuerdos, más allá de las posiciones legítimas de cada quien, es vista casi como un pecado o un acto de renuncia. Que nadie se engañe. Él buscaba y encontraba acuerdos, pero a partir de convicciones y de una profundidad difícil de igualar. Siempre hubo temas en los que no aceptó transacciones. La justicia social y el respeto a los derechos humanos fueron temas en los que no hubo esas transacciones. Pero por eso tuvo que sufrir el exilio y en esa condición sufrir la acción de delincuentes nacionales e internacionales que vinculados a la dictadura imperante atentaron contra su vida y la señora Anita en una calle de Roma en 1975. Desde el 13 de septiembre de 1973, 48 horas después del golpe de Estado, se manifestó junto a otros demócratas cristianos, algunos en esta sala, contra la dictadura recién instaurada. Desde allí, su destino de alguna manera quedó marcado. Por cierto, no se amilanó ni amedrentó. La causa era más importante que su seguridad y aunque había sido advertido que podía sufrir un atentado, recorrió Europa manifestándose en contra de los horrores que ocurrían en su patria, bregando desde el primer día por el retorno a la democracia. ¡Qué ejemplo de político consecuente! ¡Qué orgullo y a la vez desafío pertenecer a la misma causa que abrazó don Bernardo! Hoy, a veces la discusión se hace pequeña y en estas horas vale la pena recurrir a la figura de un hombre tan notable. Si alguien todavía dudara de la calidad moral de un hombre especial, vale la pena recordar su primera entrevista, ya posibilitado de volver a Chile, por cierto, herido físicamente, y diez años después de ser baleado. Pero, preguntado acerca de su sueño para Chile, Bernardo Leiton contestaba en 1985, abro comillas, que volvamos a la democracia, que se produzca un gran acuerdo. Y, ¿cómo podría realizarse ese sueño? Se le pregunta. Contestaba sin vacilar, conversando. Lo más conveniente para el país sería que se conversara entre oposición y gobierno, pero que se conversara en forma amplia, para que se diera la manera de dar los pasos que lleven, no a la salida de Pinochet, sino a un pronto, que pronto tengamos un parlamento. Es decir, lo más importante para Leiton era recrear el espacio privilegiado de la democracia para conversar, el parlamento. No me atrevo a afirmar cómo reaccionaría don Bernardo si observara la manera en que, a veces, se ejecuta la política en nuestro Chile de hoy. Pero permítanme recordar un hecho decidor. En marzo del 73, se le insistió que fuera candidato a diputado por Santiago, a lo que él se negaba, convencido que debía producirse una renovación y dar el paso a nuevas generaciones. Él solo aceptó, con una condición prácticamente, no haría campaña. No le gustaba el ambiente de polarización que había llegado al país. Efectivamente, no hizo campaña, como lo recordaba Osvaldo, solo se dedicó a conversar con muchos. El presidente Frei Montalva, uno de sus grandes amigos, se preocupaba de la elección de don Bernardo y él, como siempre, solo reía casurro. Obtuvo la primera mayoría, casi sin carteles, por cierto, sin el dispendio que hoy decide elecciones y opciones. En definitiva, voy terminando, don Bernardo es recordado de muchas buenas maneras, como un demócrata comprometido, como un dirigente universitario y valiente, como un católico comprometido, como un político de convicciones. Pero si tuviera que elegir una de esas muchas virtudes, elijo decir que fue un gran ser humano, que no vaciló a la hora de vivir como pensaba, de practicar lo que sostenía como ideal de sociedad. Ahí está el gran valor de lo que distingue su vida. Ahí está el motivo central que lo coloca como actor principal de lo que su amigo, el Cardenal Raúl Silva Enrique, señalara como el alma de Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.